El PSOE presentará una moción al próximo Pleno de la Corporación que el Ayuntamiento ceda a la Junta de Andalucía la parcela ubicada a la entrada de San Pedro Alcántara para la instalación en la zona del 061. La propuesta fue presentada por el secretario general de la Agrupación Socialista de San Pedro, Manuel García, y por la concejal Ana Isabel González. Junto a esta solicitud, el PSOE instará a que la Junta traslade el 061 a la ubicación señalada, así como toda la dotación necesaria para el normal funcionamiento de este servicio en San Pedro. Buenos días, en primer lugar y como siempre agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa que damos desde el Grupo Municipal Socialista de la Agrupación del PSOE en San Pedro Alcántara. El motivo de esta rueda de prensa y en esta ubicación es presentar la moción que el Grupo Municipal Socialista va a llevar al Pleno de final de mes. Como dijimos en la constitución del nuevo Pleno desde el Partido Socialista, vamos a hacer una posición constructiva y añadiendo propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Y para ello traemos esta moción que a continuación os explicará mi compañera y la concejala Ana Isabel González, buscando una nueva ubicación, la mejor ubicación posible del 061 en San Pedro. Entendemos y sabemos que este edificio que construyó el Partido Popular en su anterior mandato de mayoría absoluta en contra de la voluntad de los padres del Colegio Teresa de León, entendemos que debe servir ya que está construida y ya que la inversión está hecha para facilitar los servicios y facilitar y dar más servicios a la ciudadanía de San Pedro y de la Costa del Sol en general. Y por ello entendemos que es una ubicación y así nos lo han trasladado distintos profesionales del ámbito sanitario, que es una buena, es la mejor ubicación para el 061 porque está conectada tanto con San Pedro, ambas zonas de San Pedro, con Nueva Andalucía, salida hacia Marbella, salida hacia Estepona, con el soterramiento cercano. Y por ello vamos a llevar una moción al Pleno, primero para que el Ayuntamiento ceda este edificio a la Junta de Andalucía y para que la Junta de Andalucía dote al 061 de equipamiento para el fin que proponemos. Entendemos, como decimos, que es una propuesta en positivo, una propuesta que mejora la calidad de vida de los ciudadanos de San Pedro, porque entendemos que la atención al 061 debe ser una prioridad para las administraciones públicas, porque la sanidad debe ser y es y debe continuar siendo una prioridad en las políticas que llevemos a cabo desde las administraciones. Yo, sin más, dejarle la palabra a mi compañera Ana para que ella profundice más en el tema. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, como ya ha dicho nuestro secretario general aquí de San Pedro de Alcántara, decir que la moción que vamos a llevar en el Pleno Ordinario de este mes de julio es una moción en base de propuestas y de mejoras para los ciudadanos de San Pedro de Alcántara. Como sabéis, desde que comenzó las obras del centro de salud, la ubicación del 061 tuvo que cambiar, que estaba anteriormente en los aledaños del centro de salud antiguo, y está compartiendo actualmente el lugar con los bomberos aquí en San Pedro de Alcántara, con los pequeños inconvenientes que esto puede conllevar y que también me transmitieron algunos profesionales del 061. Muchos de ellos me han comentado y me dijeron en su tiempo, y también ahora me lo siguen reclamando, de que esta es la mejor ubicación para tener de manera permanente el 061. Para ellos esta moción es instar al ayuntamiento para que ceda este edificio que está cerrado desde hace cuatro años y no ha tenido ningún tipo de uso, y también, por supuesto, a la Junta de Andalucía, para que acepte este suelo y acepte este edificio, realice las mejoras pertinentes para poder ubicar aquí al 061. Ellos dicen que es el mejor punto para poder llegar las cronas adecuadas a los distintos puntos, tanto de la zona de Estepona como las zonas de Marbella y los más aledaños, por lo que ha comentado antes nuestro secretario general Manolo, porque está directo a la salida del soterramiento, directo una salida cercana a la A7 y una salida cercana también a la autopista de peaje. Es una de las mejores zonas y, además, zonas amplias y zonas de sombras que se podrían ubicar para donde tienen que estar las ambulancias, que tienen que estar siempre en un lugar de sombras para preservar toda la medicación y todos los elementos que tienen dentro la ambulancia. Nada más que decir eso y, si tenéis alguna pregunta, siempre esto es de manera, como yo digo, el Partido Socialista de Marbella y de San Pedro de Alcántara lleva esta moción de manera constructiva y de manera para mejorar propuestas para nuestros vecinos de San Pedro de Alcántara. La moción que contempla, entonces, que el Ayuntamiento ceda el terreno y después del 061 se estima que con esta construcción habría que hacer una reforma. Habría que hacer una pequeña, habría que hacer mejoras porque, claro, ahí lo que tenemos son unos baños y tendrían que, bueno, ubicar zonas, pues, sobre todo vestuarios para el personal, zona de descanso, que, sobre todo, y tiene una zona de sombras, pero supongo que ampliarla para que pueda estar la ambulancia ubicada hasta que tenga la llamada.